Tal vez me faltó mucho por darte, te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste, querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo y ya ves Que te vaya bien, sé que lloraré Yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelvo a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo que no molestarte, que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar yo Que te vaya bien, sé que lloraré Yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelvo a tener Sé que está mejor decirnos adiós Y yo te prometo que no molestarte, que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar yo Yo solo espero que algún día me regales tu perdón Gracias por ver el video.